A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes y conmigo también. Bueno, pues, estoy aquí en San Antonio, como saben, y como hace calor, tiene el aire acondicionado un poco fuerte y se me pega en la nariz. Y como tengo la nariz larga, entonces se me pega doblemente. Pero, en fin, bueno, pues seguimos. Primero, un anuncio. Bueno, como ya las iglesias están abiertas, pues entonces, en lugar de salir, este será el último día en que sale el domingo la charla. De aquí en adelante, pensamos mejor tenerla los miércoles y los sábados, porque para todos ustedes que van a misa, pues la misa son 45 minutos, más o menos, o más, y después viene mi charla con otra media hora. Bueno, entonces, el próximo domingo, próxima semana, comenzamos con los miércoles y los sábados. Y estos días los hemos dedicado a hablar de personajes importantes de este mes de junio. Bueno, hablamos de Juan el Bautista, ahora vienen las fiestas de San Pedro y San Pablo, el 29. Se celebran los dos juntos, entonces, hoy hablaremos un poco, como una especie de relato de lo que sabemos de San Pedro y después de San Pablo. Hoy hablaremos un poco de San Pedro y después del miércoles que viene de San Pablo. Dos personajes, claro, vitales, importantes en el cristianismo, que no se conocieron, aunque pudieran haberse conocido, no se conocieron. Después, bueno, perdonen, se conocieron después de que San Pablo ya se había convertido, pero en la juventud no se conocieron. Porque en la juventud de San Pablo se dedicaba a estudiar y después, más tarde, a perseguir a los cristianos. Y San Pedro, pues ya estaba en su cargo de primer papá y de apóstol encargado de los demás apóstoles. Entonces, San Pedro, sabemos que era, dice la Biblia, que era de un pueblo que se llamaba Bersaida. Pedro, cuyo nombre original era Simón, era hijo de un pescador de Bersaida, llamado Jonás o Juan. El propio Pedro, lo que voy a hacer es recorrer lo que sabemos de San Pedro en la Biblia y con algunos comentarios. El propio Pedro dedicó toda su juventud al oficio de pescador, junto con su hermano Andrés. Era un hombre recio de cuerpo y despierto e inquieto de alma, que esperaba, como todos sus compatriotas, la llegada del Mesías y la salvación de Israel, dominado entonces por las tropas de invasión romanas. Esta expectativa del Mesías la llevó hacia el año 30 a Judea, porque él era de Galilea, donde predicaba entonces un extraño personaje llamado Juan el Bautista. Un día, este Juan señalará a Jesús como el Cordero de Dios, y Andrés, el hermano de Pedro, tendrá un primer encuentro con este Jesús. Es Andrés quien comunica a Pedro que ha encontrado al Mesías, y es Andrés quien conduce a Pedro ante él. Interesante, ¿eh?, lo que hacen los hermanos. Jesús, al verlo, le dice a Simón, fíjense, tú te llamarás Pedro, se llamaba Simón, ¿eh?, tú te llevarás Pedro, es decir, roca. Con ello, está anunciándole lo que le aclarará mucho más tarde, que está destinado para ser la roca de su iglesia. Este encuentro entusiasma a Pedro, pero vuelve, sin embargo, a su trabajo como pescador. Claro. Meses más tarde, pasará Jesús por Besaida, y verá a Pedro y a Andrés en una tarea de pescadores. En otras palabras, Andrés había ido con Juan el Bautista, y Pedro después, con Jesús. Pero, claro, tenían que volver a alimentar a las familias, porque toda esta gente, los apóstoles, no sabemos nada más que de Pedro, es verdad, vamos a verlo ahora. Pero todos estaban ya casados, quizá menos San Juan Evangelista, que fue más joven. Según la ley de los judíos, la Torá, pues las mujeres se casaban más o menos de 12 a 14 años, y los hombres de 18 a 20. Así que todos estos apóstoles, aunque la Biblia no baja detalles, estaban todos casados. Y, claro, Pedro, pues sí, siguió a Andrés, entusiasmado, pero tenía familia. Y entonces, meses más tarde, pasará Jesús por Besaida, y verá a Pedro y a Andrés en su tarea de pescadores. Los dos hermanos, ¿eh? Esta vez, le llamará en esta manera. Dejad las redes y seguidme, porque yo haré de vosotros pescadores de hombres. El llamado de Jesús, ¿no? De este modo, Pedro pondrá toda su vida en manos de Jesús. Y ya le veremos siempre al lado de Jesús, como el primero de los doce compañeros del Maestro. Así, Pedro, San Pedro, aparecen muchísimas escenas evangélicas, como en aquella en la que Jesús se hospeda en su casa y cura a la suegra de Pedro, que estaba enfermo en la cama. Aquí sabemos que San Pedro estaba casado, como digo, como la mayor parte de los apóstoles. Lo que van escuchando hoy es, si quieren, un relato de la vida y lo que significó para San Pedro encontrar a Jesús. Porque hablábamos de San Pedro y San Pablo, pero muchas veces no bajamos a los detalles de su vida, ¿no? Bueno, entonces, invita a Jesús a la casa y la suegra está enferma. Y dice el Evangelio que la curó y ella servía a la mesa. Interesante, ¿no? Todos estos apóstoles, lo más probable es que tenían ya hijos, ¿eh? Pero el Evangelio, los Evangelios auténticos, como ya les he dicho en otra ocasión para que conozcamos un poco, no bajan a detalles de esas cosas. Esto de la curación de la sobra de San Pablo, de San Pedro, sí. Pero no nos dicen nada. De vez en cuando vemos que los apóstoles, incluso después de haber seguido a Jesús, van a pescar. Incluso después de la resurrección tienen que pescar. Tienen que mantener a su familia. Quisiéramos que los evangelistas nos hubieran dicho un poco más, ¿eh? Pero no. En eso. Ellos van al principal propósito y fin del Evangelio que es anunciar la figura de Jesús con los apóstoles y su enseñanza. Por eso no sabemos nada prácticamente de las familias de los apóstoles. Aquí sabemos que Jesús jugó a su juegra y que era hermano de Andrés. Sabemos también que Santiago y San Juan eran hermanos. Sabemos el nombre de los padres. pero nada más. Los demás no le interesaban a los evangelistas aunque a nosotros ahora con la curiosidad que tenemos nos hubiera interesado, ¿verdad? Bueno. Entonces, después de curar a su juegra en el momento más importante de la vida de Pedro es aquel en que a las orillas de Gedesareg, el lago, ¿eh? Jesús le nombra jefe de su grupo, cabeza del colegio apostólico y clave de su iglesia. Con eso, estas famosas palabras que todo el mundo conocemos, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré su iglesia, mi iglesia y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, interesante, en el Antiguo Testamento los nombres significaban casi siempre la misión de esa persona. Entonces, Pedro se llamaba Simón. Entonces, Jesús le cambió de nombre. Y le llamó Pedro. Porque más adelante vamos a ver cómo dice sobre ti edificaré la iglesia. El primer papa, ¿no? Es interesante todo esto. Como en el Antiguo Testamento los nombres tenían un significado aquí, ¿no? Aquí entre nosotros pues muchas veces llamamos a uno a un hijo o a una hija como el abuelo o el abuelo o algo así, ¿verdad? Entonces, será más profundo que todo eso. La figura de Pedro aparece de nuevo en primer plano durante varios momentos de la pasión del Señor. En la última cena, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos a llegar a arrodillarse ante Pedro, éste con su recio carácter estalla nunca me lavarás a mí los pies. Jesús le explica que sin este lavado no formará parte de los suyos. Entonces, San Pedro va a otro extremo. No, no, entonces, entonces, si no te lavo los pies no puede ser de los míos. Si San Pedro con esa espontaneidad hermosa que tenía, no, no, entonces el Señor lava de todo el cuerpo. Y Jesús le dice no, no, lo que está limpio no hace falta lavarlo. Interesante San Pedro. Sin embargo, a pesar de todas sus promesas de fidelidad, Pedro será víctima de la cobardía cuando durante la pasión en el patio del palacio del sumo sacerdote niegue conocer a Jesús ante las acusaciones de una siempre creadilla, una siempre creada de este sumo sacerdote. En ese momento cantará un gallo tal y como Jesús le había prometido y Pedro comprenderá con arrepentimiento lo que acaba de hacer. En la última cena entonces Jesús les profetiza que lo van a abandonar todos. Esto es extraordinario, ¿eh? Porque fíjense, las mujeres que seguían a Jesús jamás abandonaron a Jesús. Los hombres sí. En ese sentido vemos la fidelidad de la mujer y no se tienen que sentir los hombres por nada porque era pura verdad. bueno entonces en la cena la última cena dice Jesús que hoy huirán y que abandonarán y San Pedro con esa espontaneidad grande que tenía no yo nunca nunca entonces Jesús le hizo una profecía que yo creo que San Pedro ni lo creía Pedro antes de que el canto antes del canto del gallo antes de que el gallo cante me vas a negar y así fue y son negaciones pues yo creo consecuencia de la cobardía de Pedro miedo quizá porque fíjense que detalle San Marcos que es el autor de uno de los evangelios era discípulo de Pedro y San Pedro yo creo que le dijo a Marcos mira hijo no cubras nada porque los demás hablan de la negación de Pedro pero con mucho cuidado no no San Marcos habla de la negación de Pedro y Pedro maldiciendo a todos que estaban alrededor perdió los estribos yo no conozco a ese hombre no sé quién es y se ve según los comentaristas bueno eso lo podemos ver todos que lo que pasó fue que Pedro San Pedro arrepentido y santo le dijo a San Marcos no no niegues nada no ocultes nada yo negué al Señor además cobardemente con maldiciones por ejemplo le diría yo no sé de quién estáis hablando Jesús no lo conozco ni siquiera sé quién es para 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 asustar a aquella gente ¿no? bueno pero entonces canta el gallo y dice el evangelio que Jesús que comenzó a San Pedro a llorar y mira por dónde pasa por allí Jesús y entonces sí viene un lago un río de lágrimas por los ojos de aquel Pedro bueno el San Pedro comprenderá con arrepentimiento lo que acaba de hacer esto para nosotros debe ser una lección podemos caer ya habríamos caído no nos olvidemos que detrás de la caída está siempre el perdón de Dios con los brazos abiertos Jesús lo explicó muchas veces en el evangelio con las parábolas del hijo pródigo que hablamos un día de la oveja perdida contra todos los pecadores aquella mujer adultera todo aquello ¿no? y San Pedro nos da aquí una lección estupenda yo le había escogido Jesús para ser el primer Papa aquí quiero detenerme un poco porque es una cosa es un fenómeno que quizás no lo hemos pensado y me quiero detener en este aspecto vamos a poner un ejemplo imagínense un presidente de la nación quien sea que nombra a sus ministros y el ministro más importante lo niega lo niega yo estoy seguro que todos los periódicos y los medios de comunicación iba a decir bueno pues es lógico que lo despida porque lo negó ¿no? y diríamos pues sí es lógico yo creo que eso pasó por la mente de San Pedro y se enterraron los demás discípulos por la mente de los discípulos también pero claro Dios es distinto Dios no cambia de opinión y Dios escogió a Pedro y siguió con Pedro lo interesante lo interesante es que nos dice el evangelio que en las apariciones que tuvo Jesús después de la de la resurrección hombre casi estamos seguros no lo dice el evangelio ¿no? pero que se apareció a su madre algunos autores dicen bueno ella no necesitaba porque tenía mucha fe no, 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 no ella necesitaba como buena mujer humana ver el rostro de Jesús ya glorioso porque la última vez que lo vio era un rostro estropeado magullado enfanceado con toda la pasión sí, tenía mucha fe claro que tenía mucha fe ella sabía que iba a resucitar claro pero como mujer y madre que era necesitaba verlo glorioso no nos cuenta el evangelio nada de eso yo estoy convencidísimo o no sé ustedes que piensan que la primera aparición que hizo Jesús fue a su madre porque la había visto desde la cruz fue a su madre bueno pero la otra según nos cuentan los evangelios fue a Pedro individualmente se apareció a Pedro claro ahí Jesús lo que demuestra es a Pedro tenía que aparecerse porque si no Pedro iba a a pensar que las negaciones lo habían echado prácticamente de la posición que Jesús le había puesto y no Dios no cambia la opinión podemos caer en pecado y caemos en pecado pero el amor que Dios nos tiene nunca cambiará el hijo de los acuerdos cuando viene de derrochar su dinero en malas compañías en malas vidas el padre tenía que haberle dicho según nuestros criterios humanos mira hijo entra en la casa pero claro ya no va a ser como antes porque esto que hiciste esto que me hiciste te perdono porque eres mi hijo pero que me hiciste apuntando con el dedo como hacemos otros no nos dice la parábola que salió ya lo expliqué pero vale la pena para compararlo con San Pedro ahora salió a recibirlo y le echó los brazos al cuello sucio que venía de cuidar cerdos pero entra a la casa y manda que lo bañen que lo perfumen y un detalle muy importante le volvió a poner el anillo queriendo decir que era otra vez parte de su heredad es un detalle extraordinario podría haber dicho el hijo pero digo bueno yo contento aquí con comer y con estar cerca de ti no dice el evangelio póngale el anillo otra vez o sea olvídense de lo que pasó y va a seguir siendo hijo mío con todas las consecuencias y privilegios eso le pasó a Pedro necesitaba que se apareciera Jesús porque Pedro aunque conocía a Jesús y había oído la parábola del hijo pródigo y yo estoy completamente seguro que Pedro no las tenía todas consigo no sabía él escogido por Jesús cambiándole el nombre y después negándole por eso Jesús que lindo qué lindo es Dios la primera aparición fue a él a reforzarse pero claro necesitaba al mismo tiempo que los apóstoles se dieran cuenta de que Pedro seguía siendo siendo Pedro claro porque la aparición a Pedro parece que fue privado pero los apóstoles sabían lo que había pasado y ellos con esa mente cerrada que tenemos los humanos lo más probable que pensaron no ahora Jesús va a cambiar de opinión y qué sé yo pondrá al frente de la iglesia pues quizá a San Juan que estuvo cerca de la cruz con su madre el más indicado ¿no? algo por el estilo aquí somos nosotros los humanos ¿no? naturalmente por eso nos cuenta el evangelio que después de la resurrección los apóstoles volvieron a pescar y aquí fue iniciativa de Pedro que le dijo voy a pescar nosotros también claro tenían que alimentar la familia ¿no? y toda aquella región se alimentaban del del lago estaban pescando no pescaron no una noche malísima y mira por dónde Jesús se aparece bueno ven a un un tipo interesante pasear allí por la playa y dice San Juan a San Juan lo dice a Pedro es el Señor entonces Pedro nos dice el evangelio estaban casi desnudos pescando ¿no? un taparramos y nada más dice el evangelio que se puso la tónica y se tiró en lugar de esperar a que la la barca llegara no él se tiró tan ardientemente amaba a Jesús se tiró y a Jesús mismo interesante este detalle les había hecho el desayuno ¿se imagina? Dios haciendo desayuno a los hombres a aquellos pescadores bueno ¿y qué hace si no eso con nosotros? eso mismo estará siempre dispuesto si nosotros nos convertimos a él siempre dispuesto por Dios nunca va a fallar bueno entonces bajan a la playa y le dice Jesús bajen bajen traigan algunos de los pescados que pescaron y pero ya tenía él dice el evangelio unos pescados en las plazas Jesús extraordinario Dios haciendo el desayuno a los hombres eso sigue igual eso sigue igual no uno va a hacer el desayuno en la playa con aquellos pescados del rigo del lago de 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 Galilía no de Galilía pero es lo mismo sigue a nuestras órdenes Dios ¿creen que me equivoqué? no, no se ha puesto a nuestras órdenes como un padre bueno un hermano bueno se pone siempre a las órdenes de los demás porque el amor es lo que hace cuando tú amas y yo amo de veras ese amor que tenemos nos hace ponernos a las órdenes de tu esposa de tu esposo de tus hijos etcétera bueno entonces se ponen a desayunar y yo creo que en el aire aquel de aquella mañana había un aire tenso y la primera vez que Jesús aparecía a todos comenzaron a comer el pescado y viene lo que ya esperaban Jesús se dirige a Pedro a quien le había puesto para ser el director de todos el primer Papa tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y la famosa pregunta de Jesús Pedro ¿me amas? sí señor tú sabes que te amo siguen comiendo yo me imagino que a San Pedro se la tragó el pescado que estaba comiendo un silencio profundo me imagino Jesús con esa cara de sonriente que siempre tiene la segunda tres negaciones tres preguntas Pedro ¿me amas? sí señor tú sabes que te amo apacienta mis corderos ovejas y los corderos bueno sigue un silencio tenso pero al mismo tiempo ya un silencio amoroso porque ya dos veces le ha dicho que siga donde estaba ahora viene la tercera y la tercera tres negaciones tres afirmaciones de amor Pedro ¿me amas? y aquí Pedro ya con esa espontaneidad que tenía digo sí señor tú sabes que te amo y entonces te negué pero tú sabes que te sigo amando igual que nosotros ¿no? no podemos cometer pecados pero Dios sabe que seguimos amando de verdad a pesar de nuestros pecados y por ser pecadores con más razón si fuéramos todos justos podríamos chulearnos de algo ¿no? bueno volviendo a San Pedro apacienta mi rebaño y allí para sorpresa de todos Jesús deja a Pedro en el lugar donde lo había puesto en el lugar donde lo había puesto como el primer Papa eso es extraordinario solamente esas cosas las puede hacer Dios lo llegó lo renegó con maldiciones dice el Evangelio de San Marcos y estoy seguro como les dije que fue el mismo Pedro el que le dijo no, no, no no dejé nada en el tintero describo todo con miedo que tenía maldice bueno entonces apaciente mis cordeos apacienta mis ovejas y Pedro quedó como había hecho Jesús el primer Papa bueno por eso ya vemos y después ya viene todo este tiempo esos 40 días que pasa Jesús con los apóstoles ya como saben hemos dicho esto ya no andaba con ellos porque su presencia ya no era física era real pero no física se hacía física de vez en cuando pero ya era la presencia de Cristo resucitado la misma que vamos a tener nosotros más tarde la misma que tienen nuestros seres queridos difuntos una presencia real pero no física entonces Jesús se aparecía a ellos físicamente como ellos lo dudaban todo entonces un día Jesús le dijo bueno pero que no es un fantasma nada ellos no podían ver aquello no ven los clavos mira al santo le dijo tú mete la mano en mi llaga del costado como dijiste nada no acababan de entender eso entonces fue cuando Jesús iba venía se aparecía no se aparecía les decía pero antes de subir a los cielos él quiso dejar bien claro lo que había hecho antes dejar a Pedro como el encargado y efectivamente vemos que viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés y es Pedro el que echa el primer discurso de la iglesia como tenía que ser ¿no? del Papa y dice el Evangelio que se convirtieron unos cuantos miles pero que casualidad ¿no? que fue Pedro no fue Santiago no fue San Juan no fue Pedro ahí estaba la Santísima Virgen también porque acuérdense que el Evangelio dice que estaba María con los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo allí estaba la Santísima Virgen también pero fue Pedro el que echó el primer discurso y así fue ya después vemos por los hechos de los apóstoles como Pedro lideraba la iglesia va a Roma allí se encuentra con San Pablo se encontraría antes pero ahí sabemos y era él el que después de Jerusalén se fue a Antioquía donde los cristianos habían creído muchísimo allí en Antioquía fue donde por primera vez los seguidores de Cristo se llamaron cristianos nos llamamos cristianos antes decían Nazarenos por Jesús de Nazaret pero no cristianos allí fue allí se llamó San Pedro y después en sus viajes llegó a Roma y allí estuvo unos 10 años más o menos pero al mismo tiempo por lo que vemos intercalaba los viajes a la iglesia naciente que ya estaba en algunas partes y después como sabemos volvió a Roma y en el año 46 más o menos no nos dicen los evangelios cuando pero calculamos desde el año 46 de la era de Cristo pues allí en una persecución de Nerón este emperador tan cruel en el circo de Nerón que estaba en lo que es ahora el Vaticano acuérdense que el Vaticano esta palabra Vaticano no es nueva Roma está edificada en siete colinas se me entero había una de ellas era el Vaticano y tenía allí el circo el circo y los jardines y todo el marco ahí fue donde murió San Pedro y según la tradición no es que lo diga ningún documento pues murió crucificado pero San Pedro en su humildad y en su santidad dijo que no era digno de morir crucificado como su maestro que lo crucificaran pero cabeza abajo será verdad no será verdad esa es la tradición y allí murió bueno ¿qué hicieron los cristianos? como hacían con todos fueron y recogieron su cuerpo con mucha devoción y lo enteraron allí mismo muy cerca de donde había muerto con una en una tumba muy simple de seis tejas entrecruzadas se descubrió eso más tarde se descubrió eso más tarde allí fue donde Constantino convertido edificó la primera basílica grande para aquel tiempo pero muy pequeña en comparación de la que hay ahora si alguna vez ven alguna fotografía del Vaticano actual se fijan que cerca de esas columnas enormes que le puso Miguel Ángel al Vaticano a la basílica hay otras cerca pegadas mucho más pequeñas esas son las columnas que tenía la primera basílica de San Pedro que edificó Constantino el hijo de Santa Elena entonces más adelante claro todo estaba vivo en la tradición pero si fijaros que interesante ya termino con esto Pío XII ya entramos en la época en que todo tiene que ser probado Pío XII había sido embajador del Vaticano en Alemania y conoció algunos científicos y entonces pidió que vinieran y excavaran allí donde según la tradición había sido enterrado San Pedro que lo que se llama el altar ese donde vemos el Papa se llama el altar de la confesión cuando Jesús confiesa a San Pedro confiesa a Jesús como admite que su dios es Señor ¿no? entonces vinieron esos científicos casi todos alemanes y se metieron a descubrir donde según la tradición había sido enterrado San Pedro y mira por donde se lo descubrieron y como digo su cuerpo será enterrado a pocos metros del circo de Nerón ahí en esa columna en una humildísima tumba compuesta por seis pezas cruzadas eso se descubrió en tiempo de Pío XII hace muchos siglos sobre esa tumba se levantará primero la 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 basílica de San de Constantino y después la enorme basílica que le levantó Miguel Ángel donde está ahora pero claro no crean que el Vaticano se llamó así porque el Papa fue allí no, no, no eso ya estaba en la geografía de Roma una de las colinas colinas o tallitas se llamaba Vaticano allí tenía Nerón Nerón el círculo y los juegos y cosas de esas allí fue donde murieron muchos cristianos y entre ellos Pedro allí se edificó repito Constantino en el siglo III y después allí estuvo hasta más adelante cuando se edificó por Miguel Ángel en el siglo XV por ahí la famosa basílica que tenemos ahora eso es y en dentro en la bóveda de esa basílica si hay la Roma la habrán visto y si no quizá por fotos están las famosas palabras que le digo Jesús a Pedro tú es Petrus tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia miren ya termino otro día hablaremos de esto por eso San Agustín con esa mente tan extraordinaria que tenía San Agustín dijo eres de la iglesia de Cristo eres de la iglesia de Pedro claro la iglesia de Pedro es de Cristo Pedro fue el primer papa y ahora estamos con Francisco el que no siga esa tradición de papas que comenzó San Pedro porque realmente se retira de lo que hizo Jesús no es que los católicos hayamos inventado no no es que tenemos una lista desde San Pedro hasta Francisco como tenemos una lista desde Washington hasta el actual presidente por años no es una invención es la historia eres de Cristo eres de Roma eres de Roma eres de Cristo nos separamos de Roma nos separamos de Cristo claro y eso pasó cuando se levantó Lutero y comenzó el protestantismo pero no se puede ir contra la historia y tampoco contra la Biblia tú eres Pedro ahí está en las Biblias de los protestantes como en la nuestra están esas palabras no las pueden quitar tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia sobre ti tus sucesores naturalmente edificaré mi iglesia te retiras de Pedro te retiras de la iglesia de Cristo te retiras del Papa te retiras de la iglesia de Cristo y no me digan que no porque eso es historia eso es historia para que se hayan las mentes enredado en muchos hechos históricos todo lo que quieran pero eso es historia Francisco en línea directa viene de Pedro y Pedro fue puesto por Jesús quieres ser de Cristo tienes que ser seguidor de Pedro y sus apóstoles así fue lo que escogió Dios tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella o sea va a haber muchas fuerzas que quieren derrimar a mi iglesia puede ser que le hagan daño pero nunca podrán contra ella y así es aquí estamos en la línea de Pedro con Francisco y la iglesia más abundante que nunca quieres ser de Cristo tienes que ser de Pedro bueno ahí estamos aquí les dejo ya porque ya como siempre me estendré demasiado el miércoles que viene vamos a hablar un poco de San Pablo porque la la fiesta en la iglesia católica del día 29 se refiere a los dos Pedro y Pablo pero es principalmente de Pedro la de San Pablo la tendremos más tarde en en su convención y también en su llamado y todo de todas maneras como están los dos juntos en el calendario San Pedro y San Pablo entonces se conocieron se conocieron y fíjese un detalle interesante como la iglesia algunas veces se puede no está muy segura por donde va este detalle para que vean al parecer San Pedro era presionado por los judíos como el judío y sí él fue el que presidió el primer concilio en Jerusalén pero a San Pablo el perseguidor que después fue el apóstol extraordinario no le gustó esa posición y dice San Pablo y yo me me enfrenté a a Pedro me enfrenté a la piedra le dije eso no está bien y claro San Pablo o San Pedro como hombre será dudaba si tenía que embujar demasiado a los convertidos judíos para que se olvidaran del antiguo de esa mente y de las comidas y cosas de esas y y y Pablo que era un judío convertido perseguidor de la iglesia de Cristo pero que estaba con una roca le dijo Pedro me enfrenté a Pedro bueno y le dijo no hay que ser o no ser interesante hay que ser o no ser interesante no le dijo Pablo mira déjame que yo lleve a la iglesia o no tenía autoridad ninguna para hacer eso Pedro sigue donde está como la primera piedra porque Jesús ha sido determinado bueno por bendito sea San Pedro y todos los demás papas el actual también y digamos que mientras sigues al papa sigues a Pedro y mientras sigues a Pedro sigues a Jesucristo hasta el miércoles si Dios quiere que hablaremos de San Pablo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores mi vida vive tu fe vive tus valores es